hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la final ida de la liguilla censo chile 2023 santiago wanderer se enfrentará a deportes y quique ambos equipos se metieron en esta instancia luego de superar a sus respectivos rivales el decano se impuso por una ventaja global de 4 a 1 frente a deportes de muco mientras los dragones celestes culiaron a su clásico rival en un global de 5 a 2 ante deportes santofagasta este juego está programado para el día lunes 4 de diciembre a las 7 de la noche hora de chile alianza lima oficializó la salida de cristian cueva a través de sus redes sociales la institución blanco azul anunció que no contarán con el volante nacional para la próxima temporada muchos éxitos en tus próximos proyectos deportivos cristian fue el mensaje que le dedicó el equipo de la victoria al futbolista en su cuenta de twitter cabe resaltar que este año entre el liga 1 bexon y copa libertadores jugó 27 partidos en los cuales no marcó ningún gol y apenas brindó una asistencia si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo